Tienes piedad en mí, Señor, mi Dios Conforme a tu gran misericordia Y a la multitud de tus piedades Borra por favor mi rebelión Lávame, Señor, una vez más Límpiame, Señor, de mi maldad Solo tú me puedes ayudar Pues tú eres mi Dios Pues tú eres mi Rey Pues tú eres mi Padre Celestial Yo he pecado contra ti Contra ti, Señor, solo he pecado Y delante de tus ojos Yo te he fallado Por favor apiándate de mí Y delante de tus ojos Lávame, Señor, una vez más Lávame, Señor, de mi maldad Solo tú, tú me puedes ayudar Pues tú eres mi Dios Pues tú eres mi Rey Pues tú eres mi Padre Celestial Pues tú eres mi Padre Celestial Yo he pecado contra ti Contra ti, Señor, solo he pecado Contra ti, Señor, solo he pecado Contra ti, Señor, solo he pecado Y delante de tus ojos Yo te he fallado Por favor apiándate de mí Por favor apiándate de mí Tú eres mi Padre Celestial Tú eres mi Padre Celestial Yo he pecado contra ti Contra ti, Señor, solo he pecado Contra ti, Señor, solo he pecado Contra ti, Señor, solo he pecado Y delante de tus ojos Yo te he fallado Yo te he fallado Por favor apiándate de mí Por favor apiándate de mí Por favor apiándate de mí Pues yo, yo he pecado contra ti Contra ti, Señor, solo he pecado Y delante de tus ojos yo te haré fallado Por favor apiágate de mí Por favor Señor mi Dios Pues yo, yo he pecado contra ti Yo pegué, te fallé, yo lo sé Contra ti Señor solo hay pecado Y hoy te vengo a suplicar Y delante de tus ojos yo te he fallado Por favor apiágate de mí Por favor ten compasión Por favor apiágate de mí Oh Señor ten piedad de mí Por favor apiágate de mí Hoy te vengo a decir Señor Con el corazón apiágate de mí